Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Cana de Sarotokyo Aquí os traigo el unboxing de una caja misteriosa de Funko de Harry Potter Bueno, en esta caja misteriosa tenemos varios artículos de la marca Funko Entre ellos también hay un Pop, en el cual te puede tocar el normal Welch Ace Y también hay, creo que son Mystery Mini, si no me equivoco, que podría tocarte uno u otro Entre otros artículos Os enseño primero el diseño de la caja, que podemos ver aquí a los tres protagonistas dentro del expreso de Hogwarts Aquí tenemos parte, como podéis ver, de Funko La otra, el lado del tren, en el otro lado pues lo mismo Y lo mismo en el otro lado Aquí arriba tenemos el título de Harry Potter Una cosa que se me olvidaba de comentar De regalo, como fue en una oferta en época de Navidad Te regalaban un calcetín navideño A elegir también Y bueno, eso no lo he recibido Ya lo mostraré en algún otro momento Porque también tengo pensado enseñaros un set bastante grande Que tengo de figuras de Harry, de las últimas que han ido sacando Pero bueno, ahora vamos con esta Vamos a abrir la caja y a ver su contenido Y bueno, ya está abierta la caja Voy a sacar, lo último que sacaré es el Pop Lo primero que tenemos es este bolígrafo de la cabeza reducida Esta cabeza colgante que está en el autobús nocturno en el prisión de Azkaban Y bueno, aquí tenemos la caja no Mr. Mini Porque ya te pone qué figura es Pero bueno Y como veis es exclusiva de GameStop Aún así vamos a abrirla, por supuesto Y aquí tenemos a la profesora Trelawney Profesora de adivinación La opción era o te tocaba esta o Snape Y bueno, la figura está muy chula Muy detallada Y como comenté con las de Aquaman A pesar de ser figuras pequeñitas Está muy bien Vamos ya, si no me equivoco Con las dos últimas cosas Y aquí tenemos esta nueva colección que ha sacado Funko Los Five Stars Si no me equivoco que se llaman así En la que son figuritas también pequeñitas Aunque un poco más grandes que las de Mr. Mini A ver cuál nos ha tocado De estas cinco Aparentemente no sé si hay exclusivas o qué Pero a ver Pues mira Es un Harry Potter Pero no es este Harry Potter Es el Harry Potter del Quidditch Mira, como Cosa que me gusta bastante Es que tiene esta ventanita Para poder ver la figura Pues tenemos esta figura Pues pasará como en los Pops Que no te sale toda la colección Y hay bastantes Es la primera figura Que he tenido de estos Aunque tengo una de Camino Que ya la mostraré Tenemos la figura Está muy chula Se puede articular Y aquí tenemos con la saeta de fuego Aunque no se puede sentar aquí Pero bueno Lo ponemos así En esta posición Y la Snitch Que bueno No sé si se la aguantará No A ver No, bueno La Snitch no la puede aguantar Pero bueno Aquí tenemos la Snitch Lo que sí se puede aguantar Es con la escoba La figurita Se aguanta perfectamente Aquí tenemos la Snitch Pero bueno Esa no se puede poner Así Para que veáis Este es el Mystery Mini Y estas las nuevas No hay apenas diferencia La altura La altura y poco más Porque lo demás Más o menos Es del mismo tamaño Pero aún así Están muy bien detalladas Ambas Y vamos ya con el Pop Será normal Será Chase Vamos a ver Bueno Un punto negativo Es que ha venido Aplastada Esta caja Está todo metido Esto para adentro Y así Abierta Bueno Quitando eso Vamos a ver Si es el normal O el Chase Como podéis ver Aquí está la colección Antes de mostrar Esta es la colección Que he dicho Que os mostraré El set Os mostraré Varias de estas figuras Y de las nuevas Que están haciendo Vamos a ver Esta es la figura De Sirius Black En el momento Que está Prisionero En el Bueno Como en el cuadro Y la versión Normal es esta Y la versión Chase Es en un tono En sepia Vamos a dar la vuelta Y vamos a ver Que nos ha tocado Pues el Chase Madre mía Esta es la tercera O la cuarta vez Que me toca Un Chase Aleatoriamente Como tiene que ser Está muy chula Vamos a sacarla A pesar de Que la caja Ha venido Reventada Ablasada por aquí Vamos a abrirla Está muy chula El tono sepia Es como si estuviese Dentro del Del cartel Aquí tenemos A Sirius Con el cartelito De Pision Está muy chula Esta figura Un personaje Que me gusta mucho Está muy chula Está muy chula Y bueno Este ha sido Todo el contenido De la caja Como he comentado Antes Faltaría El calcetín De regalo Todo Ha estado genial El único Punto malo Como he dicho Antes Es lo de la La caja Que ha venido La del pop Que ha venido Un poco destrozada Un poco bastante No va a pasar de todo Es muy chulo El contenido Y nada más Muchas gracias Y hasta la próxima